¿Qué va a decirme tu subuela? ¿Qué? A ver Oh, abuela Ay, jocito, subuela ¿Qué cara? A mí qué cara más bonita, Dios mío Ay, qué carita más bonita, Dios mío Ay, qué carita más bonita, mira Ajó Ay, ay, que estoy enfadada Ay, ay, mis gitanillos que están enfadados, por Dios Ajó, te voy a comer entero Ajó, me ha dicho, hijo, te voy a comer